Bueno, vamos a ver una herramienta de creación de recursos visuales, es una de las mejores herramientas de creación de presentaciones, infografías y recursos visuales que hay actualmente en la web y además es española, es la herramienta genial.ly o comúnmente conocida como Genly. Es una herramienta que nos va a dar mucho juego en nuestras clases porque nos va a permitir crear con unos recursos bastante potentes que nos proporciona el equipo de Genly unas presentaciones muy potentes. Para poder utilizar la herramienta tenemos que registrarnos, lo interesante es registrarnos vinculando a nuestras redes sociales, es interesante que lo vincules a una cuenta Google si tenéis una cuenta Google porque directamente os va a permitir crear el contenido vinculándole a la cuenta sin memorizar la contraseña. En este caso tengo una cuenta ya con mi correo personal, ya tengo el usuario y la contraseña metidos y al iniciar sesión voy a dar al comenzar, al iniciar sesión y así entraré. La primera vez que entréis os va a decir en qué rama profesional estáis, estudiantes, docentes, diseñadores y vais a acceder a vuestro escritorio donde tendréis mis trabajos. Aquí en la parte superior tenéis el perfil, la configuración de cuenta y el botón de cerrar sesión. Aquí en aprender tenemos desde las preguntas más frecuentes o la sección de tutoriales donde se me va a desplegar una presentación de Genly con los distintos conceptos que puedo trabajar, con los distintos conceptos que puedo trabajar, desde el editor, los textos, imágenes, el escritorio y distintos vídeos que me van a explicar claramente cómo utilizar esos recursos. En este caso yo os voy a repasar la herramienta con nuestra breve presentación para que podamos tener clara qué poder hacer con ella. Aquí en inspiración podría acceder a determinadas presentaciones que me pueden inspirar y me pueden dar ideas de cómo hacer mis presentaciones y luego en mis Genly's volver a mi escritorio. Aquí tengo los que yo he creado, aquí los que han creado otras personas que comparten conmigo y aquí las plantillas que he comprado. En mis trabajos, o aparecerán los últimos trabajos, pero aquí en el botón crear lo que van a aparecer son los distintos tipos de recursos visuales que puedo hacer con la herramienta. Puedo hacer desde presentaciones y al elegir presentaciones pues aparecerán todas las presentaciones y luego organizadas por profesionales, educativas, genéricas, de tal forma que yo a partir de una la podré ver cómo es esa herramienta, cómo es esa plantilla para hacerme una idea de cómo va a poder quedar y así lanzarme a editarla. Y nada, si estuviese animado a utilizarla, daría en el botón usar para que se haga una copia en mi perfil y yo pueda utilizar esta plantilla. Tenemos presentaciones, tenemos infografías muy utilizadas hoy en día en educación y que nos dan un potencial bastante fuerte en nuestras clases. Tenemos póster que también podemos realizar, imágenes interactivas, aquí en las imágenes interactivas no os da ningún ejemplo, para que os hagas la idea es que a una imagen yo le puedo agregar unos marcadores, unos pines para que cuando pase el ratón o haga clic en esos marcadores o aparezcan unas etiquetas o aparezcan unas ventanas o me llevo una parte a otra parte de la presentación. Puedo hacer e-cards o tarjetas digitales, puedo hacer CV, currículos vitae o incluso puedo hacer calendarios. Bueno, yo voy a optar por elegir presentación y me voy a educación y voy a editar pues una de estas. Yo puedo recordar, previsualizar cómo va a ser la presentación o directamente ya usar esta plantilla. Lo que está haciendo en estos momentos es hacer una copia de esa plantilla en mis generalists para que yo la pueda utilizar. Una vez dentro ya la podré moldear, recordar que podemos también utilizar una presentación en blanco partiendo de cero, pero es interesante que los primeros pasos lo hagamos con plantillas que ya estén creadas. Aquí podré interactuar sobre toda la plantilla. Aquí en páginas podré ver las distintas páginas y aquí cuando agregue nuevas páginas me van a aparecer las distintas páginas o plantillas de esta misma plantilla. De tal forma que luego elegiré esta, ya tengo dos, elegiré pues también esta página, ya tengo tres. En cualquier momento las puedo mover, las puedo duplicar o las puedo eliminar. Yo puedo eliminar cualquiera menos en la que estoy. En este momento si estoy en esta, puedo volver a borrar cualquiera de las plantillas, confirmando siempre. Y nada, puedo interactuar cambiando el contenido de cualquier de las plantillas. Me voy a la primera. Ahora vamos a ver un poquito la ventana de ajustes, donde yo puedo decir que el diseño, el estilo de etiquetas es en blanco o en negro, puedo decir el ancho o me lo pone predeterminado. Le puedo poner una descripción al trabajo, le puedo poner un título, esto es una prueba. Le puedo poner una descripción, unas etiquetas. Esto es público, le puedo decir que sea privado. La mayoría de las cuentas son públicas porque tenéis recursos ilimitados, pero tenéis cerrado el contenido. Y aquí podéis ocultar el logo si tenemos una cuenta premium, como es esta, o deshabilitar el tamaño mínimo para móvil, que no os lo recomiendo porque lo que va a hacer es adaptarse a los dispositivos. Podéis reemplazar el logo si lo precisáis. Yo en este caso he ocultado el logo, pero lo vamos a dejar para ver cómo quedan los recursos con Genery. Es una función que no tenéis todos, por lo tanto voy a dejarla. Vamos a guardar y volvemos también a la plantilla. Volvemos a la plantilla y aquí tenemos lo que podemos hacer con ella. Tenemos interactividad, significa que cuando toco un objeto me va a decir, si hago un clic en este objeto, ¿qué puedo hacer? Ir a una página, ir a un enlace, que se abra una ventana o que se abra una etiqueta. Simplemente al seleccionar tendría que decir una etiqueta y tendría que escribir que quiero que aparezca cuando pase el ratón o haga clic en esa ventana, pues aparecería una etiqueta. Voy a poner así una etiqueta para que lo veáis rápidamente. Voy a guardar de tal forma que cuando hago un previsualizar y paso el ratón por encima de este cuadernillo aparece una etiqueta llamada etiqueta. Bueno, lo podía haber hecho con una ventana. Una ventana tiene un espacio mayor. Un espacio mayor es muy interesante porque se abre una ventana al centro, yo os lo recomiendo. Puedo decir que cuando haga un clic en cualquier parte que haya seleccionado me lleve a una página. ¿Qué significa esto? Que yo lo que me va a llevar es a una página de las distintas páginas que tengo en la misma presentación. Y por último, en interactividad, que yo cuando toque un objeto me lleve a un enlace externo. Pondré la URL de cualquier página web o cualquier recurso que haya en internet. Puedo agregar distintos botones para que cuando haga clic en esos botones, pues haya una interacción. Luego puedo agregar texto, simplemente cogiendo y arrastrándolo. Si no escribo nada, quedará en blanco. Y si lo reemplazo, pues quedará el texto que haya querido poner. Aquí, pues podré duplicarlo, eliminarlo, podré bloquearlo para que no se mueva. En este caso voy a eliminarlo. Podré cambiar el tipo de letra o cualquier cosa. Puedo agregar recursos desde formas, líneas, ilustraciones. En cualquier momento puedo coger y soltar. Puedo insertar en imágenes que ya directamente vienen. Mapas y fondos que han creado. Puedo utilizar todo el banco de recursos que tiene la herramienta, que es bastante potente. En fondos puedo seleccionar cuál es el fondo. En este caso es este fondo. Le puedo cambiar un color, le puedo cambiar una trama. Aquí acabo de cambiar la tonalidad del fondo. En animaciones puedo seleccionar qué elementos quiero que se animen. De tal forma que al seleccionar me dirá que si este elemento se va a animar o no. Le selecciono y me dice que sí que este recurso está entrando desde la derecha. ¿Veis? Está entrando desde la derecha. Yo le puedo decir que estas gafas cuando entren, entran desde la izquierda. ¿Vale? Rodando. Bueno, pues puedo decir que no, que esto no tenga ninguna animación. O que sí que la tenga. A qué velocidad la quiero que la tenga. Bueno, puedo hacer muy potente e interactiva la presentación o muy sencilla. En MBR puedo utilizar, insertar un vídeo y recursos desde internet. Si queréis insertar cualquier código HTML, insertáis este recurso y pegáis el código HTML. Veremos que es un código HTML a lo largo de las formaciones, pero los que tenéis conocimiento pues sabéis que un recurso HTML es copiar el lenguaje de un recurso de internet y pegarlo. Bueno, y podéis agregar más recursos. Y por último podéis añadir las imágenes que hayáis subido, simplemente subiéndolas desde aquí o arrastrándolas a esta ventana y directamente luego podremos arrastrarnos a nuestras presentaciones. Como veréis la herramienta es bastante sencilla porque acabo de repasarla, simplemente que tendremos que jugar un poquito con todos los recursos. Por ejemplo, esto lo puedo hacer más pequeño, puedo cambiar el color, puedo hacer una infinidad de cosas con la herramienta y os aconsejo que miréis las propuestas que han hecho estos compañeros para que veáis todo lo que se puede hacer con la herramienta. Recordad que cualquier página la podéis eliminar en cualquier momento, pero no tenéis que estar sobre la página que queréis eliminar, sino sobre otra. Podéis sustituir todos los contextos por otros. Veis, en cualquier momento se puede cambiar, podéis mover los recursos que están puestos en las plantillas, podéis meter efectos que no tengan. La línea de animaciones, el lapicero no tiene ningún recurso o si lo tiene y quiero meterlo en mi integración. Pues nada, simplemente seleccionáis el objeto y metéis la animación que queréis realizar. Una vez que lo tengáis, le dais a guardar. Directamente veréis que cada cierto tiempo se va guardando, el recurso ya está guardado. Si tenéis una cuenta premium, pues podréis descargarlo en imagen, en PDF o en código HTML para utilizarlo sin conexión a internet. En cualquier momento podréis ver el previo de cómo está quedando vuestra presentación, de tal forma que aquí os dirán cómo está quedando la presentación. Veis, yo puedo volver a la primera diapositiva, puedo volver hacia atrás, hacia adelante. En este caso creo que estoy viendo una... me he quedado sin páginas. A ver, no. Vamos a ver, voy a hacer un previo. Y tendría que aparecer aquí, tendría que aparecer los iconos o las flechas para movernos. En este caso yo creo que no lo estoy guardando bien y entonces no está realizando. Y por último, aquí en el compartir, pues os va a dar la dirección para compartir en redes sociales, para compartir este enlace, simplemente copiarlo y pegarlo y vais a mandárselo a cualquier persona para que vean vuestra presentación desde el comienzo. Con este botón lo compartirán en redes sociales o lo harán en ventana completa. Y luego, pues nada, aquí tendréis el código HTML para insertarlo en un blog o en una web. Y este botón es para compartir por mail con otra persona. Una vez que lo tengáis podéis volver al menú. Este menú yo no modificaría los modos de diseño, pero sí que con el botón de Genely volveríais a vuestro escritorio y ya tendréis el visionario de cualquiera de las presentaciones que habéis creado. Ya sean infografías, ya sean póster, imágenes interactivas, presentaciones, podréis ver perfectamente los recursos y poder interactuar con ellos. Por ejemplo, si previsualizo esto veréis que tiene distintas diapositivas y aquí aparecen las flechas para poder ir moviéndome por la presentación para que aparezcan más contenidos. Bueno, animaros a que utilicéis la herramienta Genely, que seáis creativos porque la herramienta es muy muy potente para poder hacer muchas cosas interesantes y hacer mucho más visuales nuestras presentaciones y dar más potencial a lo que hacemos. ¡Ánimo!